Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más. En este video les vamos a presentar como probar las armaduras de licuadoras, taladros, pulidoras, aspiradoras y demás aparatos domésticos o herramientas que tengan este tipo de armaduras que básicamente usan colector o conmutador en donde van conectados los carbones. Pues bien, comenzamos. Normalmente la primera falla cuando llegan al taller los aparatos domésticos o herramientas, lo primero que hay que probar en caso de que se sospeche que es la armadura, es si tiene chisporroteo excesivo. Un chisporroteo excesivo es indicación clara de que puede haber una falla en los carbones o sencillamente la armadura o el campo está mal. En este video nos vamos a concentrar únicamente en las armaduras, como probarlas. La primera prueba para sospechar que una armadura está mal es prendiendo el artefacto y viendo si chisporrotea. Ese chisporroteo excesivo, aparte de que emite un ruido así como chasquido, es la indicación clara de que algo está mal. Bueno, vamos a suponer que ya se descartó el campo, entonces ahora nos vamos a concentrar en las armaduras. Es una serie de pruebas. Las primeras son visuales, luego las segundas son eléctricas. Por ejemplo, vamos con la primera prueba, que viene siendo el estado de la flecha. En las armaduras de valeros no hay tanto problema, pero también se gastan. En las armaduras de bujes sí es problemático. Por ejemplo aquí, si una armadura ya tiene muy gastada la flecha, esta no está gastada, esta está buena la flecha, vamos a ver otra. Si una armadura está muy gastada la flecha, como por ejemplo esta, aquí se siente claramente el movimiento, esa armadura va a vibrar, al vibrar hace que los carbones chisporroteen por desgaste de la flecha, aunque se le pongan bujes nuevos como este, este buje es nuevo, de nada sirve ponerle un buje nuevo a una armadura que tiene la flecha gastada, como en este caso. No sé si se alcanza a notar que aquí está más grueso que acá. Esta parte que es la que rosa constantemente con el buje, es la que ya está gastada. Y es aquí donde tiene el juego. Y ese juego hace que la armadura vibre mucho. Esta es la primera inspección, es visual. Una armadura que ya está así, que ya tiene juego, lo mejor es desecharla. Otra, vienen siendo las láminas aislantes. Cuando ya se le caen estas, se corre el riesgo de que se salga el alambre, se salga el alambre y el alambre arrastre con el campo. Además de que si se le caen varias láminas, la armadura va a girar desequilibrada, entonces va a tender a bambolearse y a vibrar mucho. La vibración lo único que logra es el desgaste de los bujes o el desgaste de la flecha. Esta viene siendo la segunda prueba. Aquí por ejemplo, cuando no tenemos casi ninguna, se le caen. Pero sí ha habido, he recibido armaduras que sí se le caen las láminas aislantes. Entonces, sí es importante que no tengáis láminas caídas. Otra prueba, mucho, muy importante, es la de las delgas. Cuando una armadura chesporrotea mucho, y si se ve que los carbones están buenos, lo más probable es que tenga un problema en las delgas. Aquí por ejemplo, aquí se ve claramente que esta delga está a punto de despegarse. Y aquí, está totalmente despegada. Cuando ya están así las armaduras, hay que desecharlas, porque lo único que causan es que los carbones chisporroteen mucho y se despedacen. Esta armadura, por ejemplo, ya no sirve. Pueden fijarse que cada delga tiene una especie como de abrazaderas que se agarran al plástico, como de uñas, así que sirven para agarrarse al plástico. Cuando una delga se calienta demasiado, el plástico se derrite y entonces suelta la delga. Ya soltándose la delga, la única solución es embobinarla y poniéndole un conmutador nuevo. Por ejemplo, vamos a ver una que tiene las delgas en muy buen estado. Viene siendo esta. Si se fijan, no está gastada. Está perfectamente cilíndrica. Esto indica que si estuviera quemada esta, es perfectamente embobinable. Se embobina y queda muy bien. Esta, por ejemplo, no tiene las delgas botadas. Entonces aquí sería una cuarta inspección visual, que viene siendo el desgaste del conmutador. Como pueden notar, aquí ya hay cierto nivel de desgaste. Está un poco rebajado. Para que se vea bien. A ver si se alcanza a verse. Ahí se ve claramente que hay un desgaste del conmutador. Eso no indica que no sirva. Esta puede servir. Todavía puede durar bastante tiempo trabajando si el desgaste no es mucho. Si es excesivo, entonces ya definitivamente lo que se recomienda es desecharla. O cambiar el conmutador y embobinarla. Cuando el desgaste es poco, con una pequeña torneada, queda perfectamente trabajando para muy buen tiempo. Acá podemos ver otra que también tiene desgaste. Esa teña ya está desgastada del conmutador. Ahí se ve claramente y ya está muy redondeado. Esta armadura ya está pronta para no servir. Otra prueba muy importante es cuando esto, el núcleo de hierro, está raspado como aquí. Si ya está raspado y las láminas están recorridas, no alcanzó a rasparse mucho, pero hay armaduras que se le raspan las láminas. Con un desarmador se pueden ir nivelando y con una lija se le da una pulida. Ahora, si esto no está gastado, como en este caso, esta arrastró. ¿Por qué arrastró? Porque el valero se le echó a perder. Este valero ya no sirve. Se le salieron las bolitas y eso hizo que esto empezara a arrastrar. Al arrastrar esto contra el campo, terminó calentándose excesivamente y las bobinas terminaron quemándose. Pero el conmutador quedó intacto. Por lo tanto, esta sí es perfectamente embobinable para poderla trabajar. Ahora, aquí, por ejemplo, esta se ve que ya había recibido alguna reparación. Le habían soldado los alambres que estaban sueltos. Se los habían soldado con la esperanza de que funcionara, pero al parecer siguió chisporroteando. Posiblemente no le hicieron la prueba de que si estaba en corto. Pero bueno, esta es la inspección visual. Esta tampoco pasa. Lo mejor es embobinarla. Luego sigue lo que es la inspección eléctrica. La primera prueba que se hace normalmente es la prueba a tierra. ¿Cómo se prueba a una? Muchos me preguntan. ¿Cómo se prueba a una tierra? Esta parte va conectada con el cuerpo. Entonces, entre el conmutador y el cuerpo, es decir, el núcleo de hierro o la flecha, no debe haber contacto. Por ejemplo, aquí en esta no hay contacto. Esta no está a tierra. Vamos a ver otra. A ver, por ejemplo, esta. La que está un poco raspada. Vamos a ver. Tampoco. Como pueden ver, tampoco se mueve la aguja. No está a tierra. Vamos a ver otra. Es decir, de aquí a aquí no debe haber continuidad. Si hay continuidad en el multímetro o si una lámpara de prueba se prende, es indicación de que alguna de las bobinas está haciendo contacto con el núcleo de hierro y no debe de hacerlo. Bueno, aquí está la indicación clara de que esta armadura está a tierra. Entonces, ya saben, si no hace contacto entre esto y esto, significa que no está a tierra. La segunda prueba eléctrica es la continuidad de las delgas. Esta también es muy importante. Vamos a ver esta. Esta detrás ya saben que no sirve, pero la vamos a usar para hacer la prueba. Todas las delgas deben de tener continuidad entre una y otra. Y aquí sí tiene. Aquí ya no tiene. Tiene muy poquito. Aquí ya no tiene continuidad. No marca nada. Así. Marca. Ahí está. Sí, 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 marca. Tiene continuidad. Cuando una armadura pierde continuidad en las delgas, empieza a chisporotear. Es otro de los síntomas del chisporoteo. Vamos a ver esta. Esto sí, tienen que probar todas. Todas las delgas deben de ser probadas. Esta tiene un poco de discontinuidad, es decir, no marca bien. De hecho, aquí pueden ver claramente que hay una erosión. Esta erosión se causa precisamente porque hay pérdida de continuidad entre una delga y otra. Entonces, chisporotea demasiado y ese chisporoteo va carcomiendo, como se ve aquí. Va carcomiendo y va causando cierto nivel de erosión. Aquí está. Cuando se erosionan y se calientan demasiado, es cuando terminan así como esta. Terminan levantadas las delgas debido al arco voltaico que se crea con el chisporoteo excesivo. Ahora que los carbones están girando, se están formando demasiada chispa. Se crea mucho calor y ese calor derrita el plástico. Y la última prueba viene siendo la de cortocircuito. Muchas armadoras se ven bien a simple vista, pero pueden estar en corto. Esa prueba se realiza con un growler. Ese es el growler para probar las armadoras. Vamos a probar varias, a ver si hay alguna que esté en corto. Vamos a conectarlo. De hecho viene siendo la prueba máxima. La prueba capital, por así decirlo. Ahí va. Vamos a probar primero esta. Esta por ejemplo, ya no pasó la inspección visual, pero vamos a suponer que estuviera así. Así como aquí. Que sí pasara la inspección visual, que no tuviera tierra, que la flecha está en buen estado, que no está raspada. Y que sigue la prueba de corto. Esta está en corto. Si ven cómo se mueve, ahí está. Y solamente tiene una o dos bobinas en corto. Esta no está en corto, pero las otras sí. No vibra mucho. No vibra. Vibra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está en corto. Ahí está. Esta definitivamente hay que embobinarla. Como sí pasa la prueba, de todo lo demás, está perfectamente embobinable. Es decir, esta está recuperable. Esta definitivamente ya ni la probamos porque no pasa la prueba. Se desecha. Esta está muy gastada. Con una atornillada puede quedar para un pequeño tiempo, pero no vale la pena embobinarla. Pero de tenerla vamos a probar para ver si está en corto. Para que vean la diferencia entre una y otra. Esta no está en corto. Esta armadora está... Está en buen estado en cuanto a sus bobinas. Aquí lo que tiene es que está muy gastada. Y ese desgaste, como se va ovalando, hace que chisporotee mucho. Además, una de las dos delgas de por aquí no tiene bien la continuidad. Por eso se está haciendo la erosión. Esta, solamente por el estado del conmutador, ya no es embobinable. Entonces se tiene que desechar. Ahora vamos a ver esta. Esta tiene muy poco desgaste y es factible darle una pequeña atornillada para que quede. Vamos a probar si está en corto. De hecho, esta armadura no está en corto. Esta armadura está, ni siquiera está quemada. Esta marca continuidad perfectamente. No está en tierra. No está en corto. Solamente hay que ponerle baleros nuevos y montarla. Esta armadura está en buen estado. Ni siquiera hay que embobinarla. Esta armadura sí sirve. Ahora vamos a ver esta que está, algo que se arrastró. Se arrastró por culpa del balero. El balero que iba aquí se rompió y terminó arrastrándose. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si está en corto. ni está a tierra el computador se ve perfecto todas sus láminas aquí lo único que habría que ver es si tiene continuidad en todas sus delgas en caso de tener continuidad en todas no tiene continuidad aquí se ve esta es lo que tiene esta tiene muy poca continuidad está haciendo falso contacto aquí en los alambritos de las delgas por eso chisporteaba mucho esto lo que se tiene que hacer es embobinarla porque de todas maneras así como ya no tiene aislantes ya no tarda en hacer tierra así es que aquí lo que se recomienda sería mejor embobinarla para que quedara bien pues bueno amigos estas son todas las pruebas que se hacen a las armadoras inspección visual es estado de la flecha láminas aislantes que las tenga todas que las delgas no estén que las delgas no estén levantadas o con erosión desgaste de conmutador o sea que no esté muy gastado si está demasiado gastado ya mejor no y que el rotor no esté muy raspado y muy deforme la inspección eléctrica a tierra la continuidad de las delgas o en corto en corto se usa el growler la continuidad con el ómetro y la prueba a tierra también con el ómetro ese es el resumen de las pruebas que se hacen a las armaduras este video es de la categoría de cómo probar porque muchos me preguntan cómo se prueba una armadura pues esas son las pruebas que se le hacen son las pruebas eléctricas y la inspección visual pues si les gustó el video denle like compártanlo hagan sus preguntas de todas maneras yo con todo gusto les responderé tal vez no le responda rápido porque a veces se me carga bastante el trabajo pero si procuro responder todas las preguntas que me hacen al menos todavía que no son muchas son algunas decenas pero no son cientos ya cuando sean cientos o miles de preguntas ya no voy a responder todas pero mientras podré responderlas y pues nos vemos al siguiente video gracias 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 por ver el video.